Nos está, tiene información Diego y también Giservo López. Sí, y me parece que Guille y yo estamos teniendo la misma. Si no me equivoco, Guille, lo de los... El micro que iría al Parque Roca, ¿es así? Bueno, el Parque Roca ya tiene a los helicópteros en tierra. Los comandantes de los helicópteros tienen full combustible, plan de vuelo libre, se suspende el pasaje del Hércules C-130 hasta el momento. La información que tenemos es que con los helicópteros, y ahí está la imagen, gracias señor director, con los helicópteros van a sobrevolar autopista 25 de Mayo, la avenida 9 de Julio, la zona de Plaza de Mayo, y van a volver a Ezeiza. Acá están preguntando por dónde pasan. Bueno, la información es esa. Van a reemplear hacia el predio de Ezeiza, donde pueden aterrizar con total seguridad. Ahí vemos el helicóptero azul de la izquierda, es de la Policía Federal, capacidad para ocho pasajeros. Y vemos dos helicópteros. Así que todo el plantel, todo el plantel va a poder en formación y con seguridad, porque las condiciones de vuelo son óptimas. Viento calmo, cielo claro. Vamos Argentina, vamos Argentina. Todos arriba de los helicópteros, será en un viaje o en dos viajes, Guillermo, pero yo tengo todavía la esperanza de que haya un plan D. El plan D, ¿cuál podría llegar a ser? La posibilidad de que sobrevuelen toda la multitud, que puedan posarse, no, en el predio de Ezeiza, directamente, sino que hagan una escala en otro lado antes. Y esta es una esperanza que todavía tenemos. Me parece que es sobrevuelo la escala. Sí. Que no va a ser efectiva. Y me están diciendo algo. Los jugadores, digamos, ya están agotados. Sí, sí. Y quieren volver a Ezeiza ya. Eso es lo que me están diciendo. Que quieren volver ya a Ezeiza. Bueno, y en este contexto creo que la gente les va a perdonar todo. Igual hay que esperar, me parece. Creo que la gente les va a perdonar todo, porque eso es lo que nos contaba Sandra recién. Y nos quedamos acá, no importa si no vienen. Si hay un sobrevuelo vamos a estar contentísimos. Los vamos a poder saludar, aunque sea de lejos. Sí. Pero acá nos quedamos para seguir celebrando a esta selección. Mientras estamos viendo que de la autopista 25 de mayo, más gente sigue bajando hacia la zona de Constitución. Aunque el nudo, Guillermo... Guillermo, ¿vos sabés qué? Guillermo es un hincha más. Lo estoy viendo desde acá. Es un hincha más. Federico, ¿vos lo estás viendo? Mirá la multitud frente a la 9 de julio. Esto es en vivo en Constitución. Mientras vemos los helicópteros, en la otra parte de la pantalla, el 13 y todo noticia. Ahí está, a pleno. Esto es acá, en Constitución. Guillermo Lóo arengando a la gente, no sabés. Es una imagen impresionante. Las banderas, los brazos en alto, las camisetas, revoleando las camisetas. Atención. Nadie afloja, Guillermo. Ahí te veíamos como un hinchabar recién a los altos. Recibimos el mensaje de señas. ¡Cuchachos! Ahí está, ahí está, ahí está. Imposible, ¿eh? No para, no para. Nos recibimos el lenguaje de señas. La versión que tenemos es el helicóptero y que van a pasar por acá y por la 9 de julio. ¿Eh? Vamos. Dios quiera. Por eso nos compite que con la selección sufrimos hasta el último minuto, ¿no? Y es así. Es así. Y tenemos paciencia. Y vamos a esperar. Y vamos a acompañar a nuestra selección. Mientras la gente no se mueve de ningún lado. Bueno, ¿acá le parece a mí o hay más gente, Guillermo, que hace un rato? Bueno, en cuanto se configuró la información, atención, está yendo la selección argentina a los... Tomás, Juli, llévame adentro que hay señal. Está subiendo la selección argentina a los helicópteros. Leo Messi va a ir en un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina. Ahí lo tenemos, Guillermo. Ahí tenemos la imagen. Vamos. Lo que está pasando en este momento, Guillermo. Bueno. En la pantalla del 13 ITN. Lo que van a hacer, lo que van a hacer es coordinar. Tienen un combustible. Van a subir, van a ir a una zona de espera. Esto significa que con seguridad, a mil pies, van a mantener, no en vuelo estacionario, sino en un circuito. Y cuando estén los cuatro, va a haber un líder y numerales. Repito, va a haber un líder y numerales. Esto significa que los numerales, los otros pilotos tienen que seguir al líder. Él es el que va a comandar y va a decir, ya tienen el plan de vuelo. Pero, todo indica que es autopista 25 de mayo, 9 de julio y plaza de mayo o viceversa. Cabeza gacha subiendo a los helicópteros. Sí. En fila. Quedan tres para subir a uno de los helicópteros. Perfecto. Atención. Vamos a decirle a la gente. Vamos a decirle. Ah, la multitud es genial. La multitud es genial. Te veo haciéndole señas. Es imposible. Sí, sí, pero entienden todo. Están totalmente exaltados. Entienden todo. El helicóptero que tiene más lejos de la pantalla, el de la izquierda, ese va a ser el líder. Tenemos el nombre del comandante, pero lo vamos a poner en reserva. Van a hacer una especie de vuelta olímpica aérea, algo que nunca se dio en la República Argentina. Vamos, Argentina, todavía. Vamos, Luisito. Es inédito esto que estamos viviendo, Guillermo. Inédito, inédito, jamás visto, incontenible la alegría de esta gente que los quiere ver, los quiere saludar y que en algunos minutos vamos a estar viviendo la situación. La vuelta olímpica aérea de la selección argentina. Argentina, porque tanta es la gente que vino a saludarlos que es imposible que lo hagan por tierra. Mientras... Ahí está. Qué bueno, ahí va con todo. No sabés lo que es la imagen. Mientras vemos los helicópteros, si podés dar la imagen de lo que está pasando. Ahí está. Ahí está. No puedo parar y no para la gente.